Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo un nuevo Rise Responde. Recuerden que esta es una serie en la cual contesto sus dudas referentes a One Piece dando mi opinión personal. No tomen las respuestas como una verdad absoluta, ya que es solo mi opinión. ManduHeavy Vásquez comenta, Kaido hubiera derrotado no a todos pero si a algunos de los del Gorosei y quizás hacerle pelea al propio Imzama. Kaido está o estaba rotísimo. Kaido a mi parecer ha sido el personaje más roto visto hasta ahora en One Piece. Obviamente no hemos visto aún ni a Roger ni a Shirohige a su 100%, así que hasta que no se nos muestre de lo que eran capaces para mi Kaido está en la cima. Viendo el nivel del Gorosei Saturn, si el resto de ancianos son iguales a él dudo mucho que hayan tenido oportunidad contra Kaido. Yo aún me mantengo en que esa regeneración insana de Saturn debe tener un límite. Contra alguien como Kaido fijo llegaría a ese límite y los ataques más poderosos que parece hacerlo con su pata no parece que tuvieran la fuerza suficiente para atravesar la piel dura de Kaido. Por donde sea siento que Kaido es superior, por lo menos hasta lo que se ha visto ahora de Saturn. Quizás Imzama, que ese sí podría estar rotísimo, sería el único capaz de verse un tanto superior a Kaido en combate. Y ojo con algo, no demos por hecho que Kaido ha muerto, no vaya a ser que nos llevemos una gran sorpresa cuando abran las fronteras de Wano. It's mi pregunta, ¿qué pasaría si haces un batido de múltiples frutas del diablo? ¿Explotas? ¿Consigues el primer poder que entra a tu boca o consigues todos al mismo tiempo? Muy buena pregunta, en vista de que en el mundo de One Piece se han experimentado demasiado con las frutas del diablo, el experimento de Saturn con Bonnie por ejemplo, o los múltiples experimentos de Vegapunk, muy probable también hayan experimentado el comer o beber más de una fruta del diablo al mismo tiempo. Ya que al destruir la fruta o triturarla aún se pueden obtener sus poderes como sucedió con Bonnie, si una persona toma un batido de muchas frutas del diablo lo más probable explote y muera. Jabra aunque haya sido en broma explicó lo que sucede cuando se comen dos frutas del diablo, a lo mejor más adelante se nos dio una explicación científica de esto y ya no tan humorística como en ese momento. Quiero agradecer a los miembros Don Sifu, Edwin Mejía, Edgar de la Moraga, el CR, Humberto Lari, Ignacio Izaguirre, Gonzalo Águila, Nathan El Real, Dipsy Kainzos, Vegueto HD y Douglas Rogel con los rangos comandante y a todos los miembros supernovas que se han unido. Muchas gracias por el apoyo. Taco de Pelos pregunta ¿La Nikiu Nikiu repeler un golpe de la gura gura o una onda del ajito ojito? Esto sin haki, fruta contra fruta, excelentes videos. Tal parece la Nikiu Nikiu puede repeler todo, es capaz de repeler hasta el dolor de una persona y extraer sus propios recuerdos. Algo tan simple como repeler el poder de otra fruta no creo que sea tan complicado. Aquí la verdadera pregunta sería ¿Si una persona que posee la operación de juventud eterna se podría repeler esta operación y volverlo nuevamente normal? Ahora que los enemigos finales son tipos con operación de juventud eterna vendría muy bien una habilidad que los contrarreste y en vista de que Kuma está teniendo demasiada importancia en la historia, él sería perfecto para esta tarea. No sé ustedes qué opinen pero a mi parecer la Nikiu Nikiu de Kuma podría tener un papel fundamental en la guerra final, por eso es importantísimo que Vegapunk repare a Kuma. O en caso de que no pueda hacerlo y Kuma termine muriendo, alguien muy cercano a Luffy debería tomar este poder. Edwin Palomino pregunta ¿Si querían eliminar a Vegapunk por qué no lo mató Im-sama si tiene los poderes de destruir islas? En sí el poder de destruir islas fue creado por Vegapunk. Tal parece no es sencillo recargar esta poderosa arma, por algo el gobierno aunque quiere exterminar a Vegapunk quiere también quedarse con uno de ellos para seguir creando más Motherflame. Así que por ese motivo a lo mejor no eliminó a Egghead desde el inicio. También en vista de que en Egghead está la fábrica de Motherflame, destruir la isla sería quedarse sin esta poderosa fuente de energía. Por si fuera poco, Egghead también cuenta con defensas, por lo que Vegapunk a lo mejor detectaría muchísimo antes que irían a atacarlos con su propio invento. Por donde sea era inviable destruir a Egghead desde el inicio. Hasta sería contraproducente para el gobierno no solo por quedarse sin más Motherflame, sino también porque el mundo entero se enteraría de tal destrucción y comenzarían a dudar demasiado del gobierno en vista de que Vegapunk es alguien muy querido por muchos en el mundo. Danny Sotomayor pregunta ¿Es fácil viajar al futuro? Pero viajar al pasado es muy complicado porque hay que tener mucho en cuenta. Tendría que ser otro manga dedicado al viaje al pasado enfocado en eso y su final también enfocado en eso. Haciendo algo así, le sale incluso para otro manga del presente, ya que si se centran en viajes en el tiempo al pasado, la línea temporal como la conocemos debería cambiar por los cambios que hayan hecho cuando viajaron al pasado. Sería todo muy confuso y ya que Oda ha trabajado demasiados años en la historia principal, dudo mucho que se atreva a hacer algo que podría alargar demasiado la obra o incluso crear una segunda parte que fuese también extensa. Conafe Club World Wayne pregunta Hola tío Raisax, analizando los últimos mangas que han salido, con respecto a Im Sama me surgió una teoría algo loca de su posible fruta. Quizás la fruta de Im Sama sea inspirada en Apophis, la criatura de la mitología egipcia, ya que se menciona que es una serpiente gigantesca, inmortal y poderosa, cuya función consistía en interrumpir el recorrido nocturno de la barca solar conducida por el dios del sol. Y en One Piece, ¿quién representa al sol? Luffy. Además, también se menciona que todas las serpientes eran sagradas y la reencarnación de Apophis, excepto la cobra, que representa al sol. ¿Y a quién mató Im Sama? De Fertari Cobra, que era rey y aliado de Luffy, Nika, dios del sol. ¿O tú qué piensas? Solo es una teoría. Saludos. No sé qué tan posible es esta teoría de su fruta, ya que cuando asesinaron a Cobra vimos en parte la silueta de Im Sama transformado, y siendo realistas no tiene nada de parecido a una serpiente. Aún así, la historia sí que tiene mucho sentido con lo que está pasando con Im, el dios del sol y hasta Arabasta. Así que por lo menos esa historia sí que podría tener relación con lo que estamos viendo en la trama. Oda se pudo inspirar un poco en eso. Recordemos que Oda siempre busca inspiración tanto en sucesos de la vida real como en la mitología de cualquier cultura. Bartolito pregunta. ¿Pero entonces si exprimen una fruta y se la dan para tomar a alguien que ya tenga fruta, lo matan? En definitiva así es. Aún no se explica en detalle por qué ocurre esto, pero según Jabra, dos demonios de frutas no pueden convivir juntos. Lo que ha hecho Kurohige es algo que nadie entiende. Por eso lo más probable el poder de su fruta es responsable de esto. Hasta aquí el Rezax responde de hoy. Si quieren participar en un siguiente Rezax responde, solo tienen que comentar su pregunta y si es de las más votadas, aparecerá fijo en el video. También escogeré algunas random para que todos tengan oportunidad de aparecer. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.